Hola que tal, esta vez les traigo un look así sencillo, rápido, fresco, bonito, natural usando una nueva BB Cream, recuerda que tengo una serie de videos exclusivas de maquillaje BB Cream que me gusta muchísimo y ustedes también, ya he hablado de otras marcas, en este caso ahora la que voy a hablar es una que, bueno, que he probado y me he enamorado, la nueva Big Easy de Benefit la van a lanzar ya ahora mismo, el sábado, este sábado primero de marzo y bueno, he de decir que me ha dejado sorprendida esta BB Cream porque la mayoría de las que he probado queda al principio como si fuera, o sea, queda el efecto jugoso, muy bonito, brillante e incluso muchas veces he tenido que usar polvos para matizar porque luego no es que salga mucha grasa ni más pero se nota, da como el aspecto de que está la piel, no sé, como brillantita bueno, hay mucha BB Cream para ello y a mi la que me ha sorprendido muchísimo ha sido esta porque deja visiblemente, ópticamente reduce muchísimo el poro, la piel, corrige el tono de la piel incluso aunque ustedes verán ahora en el maquillaje la prueba que parece que es como maquillar como más claro pero no, después se adapta perfectamente, después se adapta muy muy bien a la piel y queda súper bonita y deja el aspecto muy bonito, muy natural, tiene una cobertura aceptable entonces se parece muchísimo a una base de maquillaje pero no llega a ser además empieza siendo como muy líquida, empieza siendo como la mayoría de las BB Cream así como brillantita pero luego se adapta y bueno, es que no he usado polvos ustedes lo van a ver ahora, se queda el acabado en polvo como mate empieza siendo una creva y termina en las manos sintiéndose como una pequeña mousse no sé, me ha sorprendido bastante tiene protector solar 35, 3 plus que es un factor bastante importante libre de grasa, no comodogénico además balancea la piel, si dice bueno, queda mate quiere decir que va a resecar la piel todavía más seca, ¿no? o sea, balancea, tiene el equilibrio perfecto de componentes para balancear los dos tipos de pieles porque contiene agentes hidratantes que va a ayudar también a lo que serían las pieles secas en definitiva el acabado es así como un terciopelo a terciopelado o efecto velvet que le llaman y bueno, para que hablo más, lo mejor es ver cómo funcionan estos productos es ver el look funcionando ahí, trabajándose y que ustedes vayan viendo sin que yo les diga nada, que vayan viendo y ustedes vayan valorando y viendo cómo va quedando el look pero lo interesante es que te acerques y pruebes un poquito ella está en probar en Sephora, aquí por ejemplo en España donde venden Benefit te lo puedes poner en la mano y hazlo así, es más, póntelo aquí y verás cómo conforme va pasando el tiempo se va sintiendo como si fuera terciopelo, como una mousse pues nada, les dejo con el look, así que espero que lo disfruten y me dejen sus comentarios, qué les ha parecido el look, les ha gustado y demás y también les enlazo, como no, el look anterior de BB Cream para que puedan verlo si les apetece bueno, lo primero, ya he hidratado la piel con mis hidratantes habituales aunque como les decía, esta BB Cream contiene agentes hidratantes así que lo que voy a hacer es un look muy sencillo de ojos bueno, de ojos y yo la verdad es que nada más puse un poquito de delineador negro por dentro para marcar la mirada y nada más, ahora verán qué es lo que más ahora le voy a agregar voy a aplicar la BB Cream en este caso me gustan cuando hago looks, yo de día para ir a trabajar con BB Cream me gusta también todo el resto de llevar la piel así natural ir con poco maquillaje en este caso la voy a utilizar como recomienda el fabricante, en este caso Benefit como aplicar esta BB Cream que es con las manos, con la yema de los dedos y bueno, así que me voy a poner un poquito en los dedos y la voy a ir extendiendo por todo el rostro, lo voy a tallar con las dos manos y con los dos así y la voy a ir distribuyendo, voy a ir tocando y voy a ir extendiendo poco a poco, verán que cunde muchísimo el color de repente se ve así como que un poco claro, blancuzco pero es la luz que me equivoqué con el balance de la luz, luego lo corrijo pero empieza siendo así como muy hidratante, muy tal y después se va quedando muy suave, muy terciopelo entonces lo que voy a aplicar en todo para que lo vayan viendo como va quedando muy fácil de extender y si quiero tener un poquito más de cobertura para graduar porque ya saben que las BB Cream suelen ser como no tan cubrientes como las bases de maquillaje lo que hago es que vuelvo a agarrar un poquito y me pongo en esa parte donde quiero tapar más que en mi caso, aquí la parte del bigote, en la nariz que tengo unas pecas y en esta parte de aquí que también tengo como pequillas entonces me pongo ahí para que quede todavía más cubrido y luego voy a utilizar un producto que le voy a dar, o sea, ya, ya el 10, así 10 pelado porque lo llevo utilizando bastante tiempo ya con esta muestra que estoy a punto de acabar el Porefresional, que lo que hace es que cubre visualmente los politos todavía se te quedan ahí a mi realmente con la BB Cream ya se suavizan bastante pero yo quería utilizar este producto para que ustedes vieran como lo hago yo lo hago con esponjitas tipo Beauty Blender pongo un chorrito ahí y empiezo en esta parte de aquí de los poritos y sobre todo la nariz aplicarlo con pequeños toques de verdad que no era necesario pero quería hacerlo para que vieran como lo hago porque con otras bases de maquillaje sí se nota un poco más pero esta como la BB Cream queda como así como efecto balsámico ahí sella un poco ya había probado también el de Clinique que también me ha gustado pero el problema del de Clinique si era el de Clinique espérate si era el de Clinique que es que no tiene el tono el muy claro me queda claro se nota y el muy oscuro como que no, no se ve muy artificial pero este es transparente se queda como transparente y se adapta muy bien a la piel así que lo voy a extender por esa parte voy a utilizar el corrector de la misma marca el Boy, el número en este caso es el número 3 ah y de la BB Cream la que usé fue el número 5 el tono número 5 es una cremita bastante suave, satinada cubre muy bien y por lo que veo ahora pues no se me ha acumulado todavía en el pliegue así que lo iré evaluando pero cubre muy bien el tema de la ojera y bueno me pongo un poquito lo trabajo, lo pongo alrededor y queda muy natural es que no se ve el producto si ustedes lo ven ahí no logra notarse que se quede muy blanco ni nada quizá para ojeras un poco muchísimo más oscuras pues mejor que cubra otro producto que cubra un poquito más pero ese está muy bien para el día a día para ir a trabajar que no sé, está muy versátil y bueno ahora voy a utilizar para así darle como más no sé, estructura al rostro que no se quede plano el color voy a utilizar un producto que yo ya tenía me encanta, me encanta ya ustedes me lo han visto en Instagram es el DALA de Benefit deja un acabado muy bonito muy como bronceado así de buena cara no es completamente marrón tiene un puntito rosa que queda muy mono me lo voy a poner por las mejillas en la parte de aquí así como que parezca que no sé, un poquito de bronceador ¿no? una buena cara estamos elaborando una buena cara muy rápidamente y le voy a poner también un toquecito que yo lo tengo depotado porque me gusta también mucho y lo tengo en paleta el coralista también de la misma marca para marcar la mejillita así como rosa entonces se ve así como tiene un brillito y un satis se ve muy bonito entonces como ven aquí no necesito ni iluminador ni nada está todo aquí y esto de aquí está mate está totalmente mate si lo ven o sea está muy bien controlada la piel también voy a agregar un poquito de colorete del Dallas en la cuenca del ojo porque queda muy bonito doradito le da profundidad y bueno es un look rápido que le estamos dando un toque de color simplemente a la cuenca posteriormente voy a terminar con el producto el Instant Brow Pencil ya ustedes saben que yo ya tengo el de las sombras me lo han visto usar en muchos videos que es sombra y cera en este caso estoy probando el Instant Brow Pencil cremosísimo súper cremoso en este caso el tono es el deep el más oscuro y se desliza como ustedes lo están viendo ahí en el look se desliza súper súper rápido así mismo lo voy peinando y estoy intentando introducir el lápiz hacia adentro y peinando el pelo para irlo estirando mira que bonito queda muy natural muy natural muy rápido y voy a sellar porque yo los pelos ustedes saben que los tengo loquísimos los pelos tanto de aquí como de de la ceja con el Give Me Brow que es un pequeño gel para peinarlas que tiene un pizquito de color pero lo más chuli es el cepillo el cepillo que mini o sea yo creo que es del tamaño meñique así chiquitito excelente o sea cuando se me acaba el producto me pillo el otro pero lo que más me gusta es el cepillito de verdad porque no sé hasta con las ceritas que tengas por ahí cuando se te acabe el producto viene genial el cepillito y con esto lo peino primero al revés y luego en el sentido que van las cejas para que quede el producto bien metido en todo el tema de las cejas así que genial ya terminando prácticamente el look voy a poner un poquito de labial que es lo que me queda el que ustedes quieran yo tengo uno muy parecido a este pero no lo tengo aquí en casa lo tengo en mi otra casa pero es parecido a este he intentado clonar el mismo color es el Rocket de Benefit pero aquí no lo tengo y he utilizado dos delineadores el Suar y el otro Dasle Get Get Rich Quick algo así bueno está en el blog todos los los productos que he utilizado las referencias están también abajo en la cajita de información si no me da tiempo de hacer un review ahora mismo les dejo todos los productos ahí en la cajita de información para que los vayan conociendo y por supuesto habrá reviews de fotografía del antes y después que me gusta hacer de de la Big Easy líquido a polvo empieza siendo líquido más bien crema no líquido empieza siendo cremita y termina siendo un polvo pero para que vieran ahora la aplicación muy rápida y mira que chula queda lo van a ver en el blog van a ver la cara como siempre con los poritos lo que hay en la piel la verdad van a ver la foto antes y después de cómo quedan ambas cómo queda la base y ahora mismo ustedes han visto no he aplicado ningún tipo de polvo para sellar o sea imagínense que después igual me puedo poner otra capita de la S y un poquito de polvo para que dure más tiempo el maquillaje no sé si te gusta y eres de los meteoritos o de alguna otra cosa que te encante pues ahí está pero este es el aspecto que tiene la BB Cream sin sellar ahí veanlo en las fotos y iré comentando más comentarios iré haciendo más comentarios dudas preguntas ahí abajo conforme pase el tiempo también me pueden ir preguntando Lu que tal si yo controlaste bien el tema de los brillos con la de esta y ustedes saben que siempre siempre les cuento mis experiencias en Instagram Ice Girl Ventura síganme ahí porque ahí donde pongo día a día los avances que estoy haciendo las fotografías de día si pruebo nuevos productos ahí las impresiones rápidas de aquellos de los que puedo hablar porque hay productos de tratamiento que no se puede hablar inmediatamente no es conveniente porque hay que evaluarlos mucho pero por lo menos los de maquillaje enseguida se notan se ven y se sabe si funcionan o no bueno me dejan sus comentarios y díganme si les gustó este look así súper natural que les gustó la demostración de cómo queda esta BB Cream y nada tengo pendiente esa de BB Cream de Laura Mercier de ¿cuál otra tengo? ah la de Nars también la de Nars no me termina mucho de porque me deja unos brillitos en la cara pero bueno las voy a hacer de todas y les iré dando mi opinión poco a poco de cada una de ellas este es el volumen 2 abajo te dejo el volumen 1 creo que es Boy Brown y nada espero que te haya gustado y un besito a todas y muchos besos chao chao un besito a todos y un besito a todos un besito a todos